Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800 831 3913 o local 6127536 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros y el día de hoy tenemos la presencia de un gran amigo, él es un funcionario público, se llama Pedro Rodríguez Chandoquí y es delegado de PRODECOM de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en nuestra entidad. Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por recibirme y darme el espacio para poder compartir algunas ideas. Bueno, ¿para qué sirve esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? Pues como su nombre prácticamente lo establece estos dos conceptos, defensa y contribuyente, pues nos referimos a que es una institución que se encarga de la defensa del ciudadano como contribuyente. Y que nuestras facultades se refieren a cuestiones de impuestos federales y o coordinados. Entiéndase esto que tenemos competencia como consecuencia de ello para conocer asuntos ante el SAT, Infonavit, IMSS, coordinados, que en nuestro estado es la Secretaría de Hacienda, y también, por ejemplo, Conagua y otras. Estas son las principales, por enumerar. ¿Qué tipo de servicio brindamos? Aquí lo destacamos dos aspectos. Una es de que estamos considerados como un obusman en materia fiscal, es decir, un defensor especializado en materia fiscal, y por otra parte, que damos asesoría y representación legal ante las instituciones antes mencionadas que emiten este tipo de actos. Entonces, posteriormente, también se brinda toda esta asesoría ante los órganos jurisdiccionales federales. Entonces, hasta hace poco estaba en el estado de Tabasco, una delegación regional, hasta allá los chiapanecos teníamos que ir, si había un problema, interponer una queja. Ya, o sea, es tanta la demanda que tienen los chiapanecos que se crió inmediatamente ya aquí la delegación de PRODECOM aquí en Chiapas. Sí, en cuestiones de planeación, pues desde oficinas centrales lo que se tiene bien claro es de que se debe cubrir a toda la República Mexicana. Y a partir de junio del año pasado, del 2013, pues se creó también una delegación regional y que la competencia en relación a Chiapas, o en cuanto a los asuntos de Chiapas, pues se tenía que acudir prácticamente a la ciudad de Villahermosa. La idea inicial por parte de la Procuradora es de que se cubran la mayor parte de la República. Es muy importante mencionar también que cada vez se empieza a dar mayor apertura en el sentido también de que hay mayor difusión y está permeando más esta información hacia el contribuyente. Y como consecuencia de ello, pues se están ya acudiendo a nuestras oficinas. ¿Hay mucha demanda de parte de los usuarios? Yo considero que sí. Por ejemplo, por citar números, del 27 de noviembre del 2013, que es cuando se inaugura, al día de hoy tenemos aproximadamente 137 servicios que se han brindado a los contribuyentes. Cabe mencionar que son diversos, son varios, hay quejas, hay asesorías y hay orientaciones y escasos todavía números de representación legal. Pero esto nos está también dando ya elementos para poder ser muy concretos en el sentido de que sí esperamos, sí existe una demanda y también esperamos que esta crezca exponencialmente. Delegado, yo por ahí vi una declaración de un grupo de empresarios donde decía que este año hay un gran terrorismo fiscal en el país, ¿cierto? En relación a esta cuestión yo quiero dejar bien claro que de acuerdo también a nuestras facultades, pues no podemos pronunciarnos al respecto en relaciones a política fiscal y política hacendaria. ¿Por qué? Porque nosotros estamos especializados en la defensa del contribuyente. Si algún contribuyente considera que se les lesiona sus derechos, que se le ven vulnerados sus derechos por alguna norma, por alguna ley, por algún acuerdo, por alguna directriz, que él considere que es del ámbito fiscal y que tiene que ver con cuestiones de contribuciones, entonces ahí nosotros echamos a andar todo el engranaje jurídico, todo el abanico de posibilidades en relación a los recursos jurídicos con los que contamos. Entonces a mí aquí me gustaría destacar cómo le servimos al contribuyente, cuáles son nuestras facultades. Cabe mencionar que nosotros podemos interponer recursos de reconsideración, recursos de revisión, juicios de nulidad, amparos indirectos, amparos directos y ante qué autoridades también para tener pues una claridad de hasta dónde proyectamos estos servicios. Lo más normal o tradicional, de acuerdo a nuestras facultades, es que estos recursos se interpongan, por ejemplo, ante el SAT, ante IMSS, ante Infonavit y ante las autoridades coordinadas, que como lo vuelvo a repetir, es la Secretaría de Hacienda del Estado en Chiapas. Y posteriormente también en el Tribunal Federal Fiscal de Justicia Administrativa, también y ante los juzgados de distritos, tribunales colegiados de distritos y en su momento también ante la Corte, ya sea ante las salas y o incluso ante el Pleno de la Corte. Delegado, de esos asuntos que tiene usted en su escritorio, ¿de dónde el cliente, el contribuyente es más? ¿Tusla o alguna parte del interior del Estado o todo el interior del Estado? Un buen porcentaje se refiere a la zona centro, se refiere a nuestra ciudad. También ya tenemos de algunos municipios diversos y aquí cabe destacar también que por la importancia que tienen algunos municipios, entre ellos vamos a citar a Tapachula, también estamos monitoreando y teniendo un acercamiento muy estrecho con las cámaras, consejos empresariales, asociaciones, con la finalidad de que permee ahí también la información y pues los contribuyentes se enteren. Tenemos ya algunos asuntos también de Tapachula. No solamente se trata de PRODECOM, de interponer algún recurso en contra de Hacienda o el SAT, estoy entendiendo que también en contra del Seguro Social, Infonavit, todo aquello que pueda tener contacto con el contribuyente. Sí, todo aquello que realice actos de recaudación o que tenga que ver con cuestiones que sean consideradas como auxiliares también de recaudación o que dentro de ese acto se desprendan cuestiones en las cuales podrían tener influencia. En un primer momento uno piensa que, bueno, es un organismo que se va a enfrentar permanentemente solamente a Hacienda o al SAT, pero estoy observando que no, que todos los esfuerzos están orientados a apoyar al contribuyente de manera muy amplia. Así es. En el caso de la facturación electrónica no han presentado ninguna solicitud de apoyo los pequeños comerciantes, porque en San Cristóbal me decía un comerciante que prefería cerrar su negocio porque a estas alturas pues él ya no iba a poder enfrentar toda esta cuestión de la facturación electrónica. ¿No han recibido ningún recurso? No, no. Y aquí también hay que ser muy claros en el sentido de que pues no somos una institución recaudadora. Eso debe quedar muy claro. Somos una institución que se encarga de la defensa de los derechos de los contribuyentes. Porque esto no entra dentro de nuestras facultades, es decir, de dar... Pero que alguien llegara, se quejara... En este sentido, en este sentido, sí han habido muchos contribuyentes que han acudido a nuestras oficinas con la finalidad que se les disipe, se les resuelvan múltiples dudas que tienen en relación a facturación electrónica, a buzón electrónico. Y la finalidad, lo que estamos haciendo para, como prácticamente no podemos darles este tipo de servicios porque se los tiene que dar una institución recaudadora que en este caso es el SAT. Lo que sí hemos hecho porque también sabemos de las necesidades que hay del contribuyente y tampoco se les puede dejar desprotegido. Lo primero, lo que estamos elaborando dos esquemas para resolverlos. La primera es que nos hemos puesto en contacto ya con la administración local, en este caso en Tuxtla, y lo que se hará es que se realizarán muchos talleres en colaboración con la PRODECON. Entonces, la PRODECON va a canalizar por ese lado a los contribuyentes para que se les pueda resolver estas dudas. El segundo esquema es que... y tiene que ver con cuestiones también en cómo nosotros los podemos canalizar. Por ejemplo, tenemos una figura que se llama orientación. Cuando somos incompetentes en la solución de sus problemas, lo que hacemos es que el asesor jurídico hace las gestiones necesarias para ponerse en contacto con la autoridad que es la competente. Si en este caso es una estatal o una municipal, se investiga qué autoridad es la que le va a resolver el problema y además se le realiza una cita para que este contribuyente acuda directamente ante esa institución y de ser posible, bien determinado el departamento e incluso la persona que le tiene que resolver el problema y le hacemos acompañar con un oficio de nuestra institución con la intención también pues que cuando acuda este contribuyente pues vaya con... se sienta que está robustecido esta solicitud. Pues nada más me gustaría que me platicara en qué consiste esta modificación al artículo 69 del código fiscal que promueve la página del PRODECOM, del código fiscal, que me parece que se refiere al secreto fiscal, ¿sí? ¿No quiere comentarnos algo, señor Regal? Sí, claro que sí. Este es un tema muy actual y que además ha hecho que en estos momentos actuales de nuestro país también la Procuraduría como un garante y defensor de los derechos del contribuyente haya fijado una posición y prácticamente ahí todos los ciudadanos o contribuyentes se den cuenta que sí está actuando en defensa de los contribuyentes. En relación a este artículo tiene que ver con el secreto fiscal, en relación a la reforma que se echó a andar este año y que operó el primero de enero, pues habla de unos supuestos en el sentido de que deben hacerse públicos las listas de contribuyentes no pagadores o deudores. En algunos casos les han dado el concepto de morosos o de incumplidos. Entonces el SAT cumplió en acatar este mandamiento y sacó la lista. La PRODECON fijó una posición en el sentido que esta lista viola los derechos fundamentales o manos de los que aparecen en la misma. ¿Por qué? Porque este acto de esta autoridad adolece o le faltan algunos requisitos que establece el artículo 16 constitucional. ¿Cuáles son? De que todo acto de autoridad le debe estar precedido de una resolución en el cual se encuentre fundado y motivado. Es decir, diga, mediante argumentaciones, por qué se llega a esa conclusión, cuáles son las circunstancias, el método que utiliza, etcétera, etcétera. Entonces, desde la posición de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se fijó esta posición. Y cabe resaltar que también es el primer análisis sistémico en el cual ya se echó a andar una queja, en el cual en oficinas centrales de la PRODECON se ha solicitado ya un informe justamente en el que se especifiquen estas circunstancias de la falta de motivación y argumentación. Muy bien, maestro Pedro. ¿Algún mensaje final? Sí, a mí me gustaría recalcar que todos los servicios que ofrece la delegación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente son totalmente gratuitos. Y nos encontramos en la Segunda Sur y Cuarta Poniente, número 280, de la Colonia Centro, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, la invitación es para que acudan todos los contribuyentes que consideren se les está lesionando sus derechos o se les está violando sus derechos en materia de contribuciones. Y decirles que pues esta oficina se debe prácticamente o esta delegación hacia los contribuyentes. Quejas, asesorías, orientaciones. Así es. Esos son los servicios que ofrece, ¿verdad? Sí, y más la Facultad de Investigación como un opusman o defensor de los derechos humanos en materia fiscal. Pues muchísimas gracias, maestro Pedro Rodríguez Chandoqui, delegado en Chiapas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Muchas gracias y nos vamos a una pausa. Usted escucha Chiapas a Diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes.